Bómetro No te vayas y no me dejes Quédate conmigo un ratito más No quiero llorar, no lo aguanto Es que ya te amo, estoy llando Y no puedo vivir si vos te vas No te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes que estás solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, yo te quiero conmigo No te vayas, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo Y ya tú sabes, escala tropical y producciones AIA Para todas las chicas están buenísimas No, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena De pasión, no, no Eres tú mi luz, mi vida entera Y no, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena De pasión, no, no Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Y para ti, para ti Escala tropical Oye Miguel Guamá Yo te dije Señor cautivo Oye, oye Yo te vayas, yo me quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero conmigo De esta noche vayas, yo me dejes tan solito Porque tú me haces falta, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, ya tú sabes, que yo te quiero conmigo No, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión No, no Eres tú mi luz, mi vida entera No, no, no No te vayas, te lo pido Por favor, por favor, no, no Eres tú la que me llena de pasión No, no, no Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Una cerveza quiero tomar Ya me llena de pasión Ya me llena de pasión No, no, no No te vayas, te lo pido